Programas aptos para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El Magazine de la Familia y el Transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gracias a Dios, estamos con ustedes Dos al pecho, uno arriba, saludo motero, así es como nos saludamos Hoy estoy más acuerfado, no mentiras Es que ya me da pereza hacer ejercicio, entonces me compro las abdominales ya hechas y los músculos ya hechos Ahí estamos bacano, ¿no? Juan David Rojas se va a poner una de estas en nuestro director de redes sociales En el control máster de emisión está Juan Diego Rojas también con la dirección de José Velázquez Les deseamos buenas noches Vamos a transmitir por Facebook Live todas las informaciones que transmitiremos en Impacto, por supuesto Por eso es importante que usted le dé compartir en todos los grupos que usted tenga En su perfil, perdón En su muro En los grupos a los que usted pertenezca de Facebook A todos, denle compartir, compartir, compartir en esos grupos Así como le está dando Juan David Rojas en este momento Para que todos nuestros televidentes en Colombia y el mundo puedan ver el programa Comenzamos de una vez Entonces vamos con los titulares de las principales informaciones del día en impacto Vía Bucaramanga Cúcuta murió un conductor de Medellín cuando su carro particular se salió de la carretera Luego de que al parecer por el pavimento liso producto de las lluvias En una curva pasara derecho y al tratar de controlar el vehículo se fue al abismo En Cartagena fue capturado alias Pichi Delincuente que se escapó de una cita médica en La Foscal Era el rey de la olla del microtráfico de San Rafael Uno de los delincuentes más buscados de Colombia Esta es la noticia anterior, por favor En Florida Blanca, la anterior, pongamos la anterior que usted se pasó Barrios Caracolí y Lagos, cayeron estos ratas atracadores de negocios que pensaron que nunca los reconocerían Eran además ratas de motos por las que extorsionaban y entregárselas a sus dueños En Bucaramanga, motociclistas que no cumplan con las normas de tránsito A gran agentes y a la grúa se ganan un proceso penal Se quedan inmovilizados y además gastan más plata en las multas y en el abogado En Barranca Bermeja, ratas en moto persiguieron a otra mujer motociclista La atracaron robándole el celular con un cuchillo No hubo un barramejo arrecho que les quemara la moto y le dieron una paloterapia a estos ratas miserables En Bucaramanga, agentes de tránsito persiguieron y sancionaron a motociclistas que según los uniformados Les echó la moto por encima y se voló de un retene en la carrera 21 Otra cosa, dice el motociclista afectado En la vía Bucaramanga-San Alberto, conductor de camión murió en un accidente El camionero muerto le invadió el carril a la tractomula que venía en sentido contrario En Florida Blanca, en el mercado de las pulgas en Bucaramanga Los operativos que hicieron esta semana y todas las semanas lo seguirán haciendo en las pulgas El sitio preferido de los delincuentes para vender los robados según el comandante de policía del primer distrito ¿Qué debo hacer cuando me llega una cadena por whatsapp? ¿Debo compartirla? ¿Debo eliminarla? ¿O debo bloquear a quien me envía cadenitas pendejas? Yo lo bloqueo En Bucaramanga, en la clínica comuneros continúa el desorden de algunos taxistas Que hacen lo que les da la gana, causan problemas a la movilidad Porque la autoridad de tránsito no lo sanciona En San Gil, atentos ante los cierres viales por competencia ciclística Mañana sábado y el domingo Alerta y la información completa la da el comandante de policía de tránsito Del departamento de Santander Mayor Angarita En Bucaramanga, aún no se sabe si este sábado 29 de julio Hay desfiles de motociclistas por los héroes de la patria En las vías principales Estamos esperando la confirmación Porque en Medellín, con motivo de la Feria de las Flores, sí va a haber Estas y otras informaciones del día Las estaremos emitiendo aquí en Impacto Ya tiene la imagen que le enviamos para que vamos a saludar Al hombre que nos salva, nos saca de apuros Álvaro Quique Delgado Galvis Que está en este momento con su señora esposa y su pequeña hijita Viendo Impacto a través del Facebook, del YouTube, de las redes sociales Del canal 62 de UNE y de muchos medios más Aquí estamos, dos al pecho y uno arriba Ya regresamos En Floría Blanca cambiamos la mentalidad y entendemos lo que es verdaderamente cultura ciudadana A sólo cinco minutos del centro, en el corazón de Bucaramanga Está Sede a la Isla En cuyas modernas y confortables instalaciones Usted podrá realizar la revisión técnico-mecánica a su vehículo o moto De una manera ágil y confiable Con tecnología de avanzada y personal altamente calificado Calle 52 con 17 a 38 Junto a la iglesia del Perpetuo Socorro Sede a la Isla, para su comodidad, la mejor ubicación ¿Papi, ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor ¡Cuidado, papi! Obligatorio y su room personalizado Restaurante Mi Viejo Sazón Restaurante Mi Viejo Sazón Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar Degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas Ven y disfruta nuestro sazón de hogar Visítanos Carrera 22, número 4905, frente al Parque de la Concordia Domicilios 685-1588 Los esperamos Forplast, Chipichape y Santanderiana de Cascos Somos fabricantes e importadores directos En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas Por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concordia La esquina de los cascos en Bucaramanga Forplast Saludos motero a todos los televidentes que están con nosotros a esta hora viéndolos En diferentes ciudades de Colombia, del mundo En todos los barrios y ciudades del área metropolitana También nos están sintonizando Saludos para todos ellos Como les dije, tengo puesta esta camiseta Muy hermosa De camisetas URL 82 Una camiseta que tiene marcados los pectorales, las abdominales Mejor dicho, usted no necesita hacer ejercicio Le compre una de estas y de una vez tiene marcado todo Y las mujeres que quieran también les hacen una muy bonita Marcar las abdominales y las... No, mentira, no sé Sí, eso lo hace todo este loco William Gallardo Saludos a William Mi amigo William Gallardo y a su esposa Paranetalizan Abria Bautista Desde el barrio La Victoria Millos, dos al pecho y una arriba También Millos Rivera Morocho, Hermel, Brahimiro Silva Gabriel Garbiz Duarte Vivi Medina Luis Humberto Jaime Moreno Desde Calzado Papín Chos Misa bien Papín, bien Esta es la sintonía Lulú Su esposa Gabriel Garbiz Duarte En sintonía desde el Alfonso López Bueno, y todos los que están dándole compartir Dale compartir en Panto para que nos puedan ver Vamos de una vez con las noticias En Bucaramanga Vía Cúcuta Un conductor de la ciudad de Medellín Falleció Luego de que al parecer Iba rápido Se confió el pavimento con el frío En el Picacho y el sector de la nevera Es liso Ahí no hay llanta que tenga tacos y que agarre No ¿Por qué razón? Porque el frío hace que la llanta O evita que la llanta se adhiera bien No calienta Así la llanta vayan caliente Y si el caucho esté blandito Entonces, ¿qué pasó? El conductor tal vez le dio un rápido O uno en las motos también Mucho motociclista decae Porque no saben tomar las curvas Inclinan mucho O le dio un volantazo Algo fue y con la velocidad se salió Y ¡fum! Se un abismo de 400 metros Y murió el hombre Que Dios lo tenga la gloria El accidente se generó En el kilómetro 36 Sobre la vía que de Bucaramanga Comunica con Pamplona Exactamente en el sitio La Nevera Allí, el conductor de un vehículo Se salió de la vía Rodando a un abismo de 400 metros El conductor falleció en el lugar Respondía al nombre de Wilder Andrés Ramírez Ríos De Medellín Al parecer Por lo liso del pavimento Y la velocidad del vehículo El conductor no pudo controlar El automotor Por lo que se salió de la vía Cayendo al abismo Tremendo Dios lo tenga en la gloria Hay que manejar con mucho cuidado Todos los días La policía de tránsito Y la gente me dice Hombre, José Díganle a los motociclistas Que tengan cuidado Bajando de Picacho Subiendo Porque se confían Toman a mucha velocidad El pavimento es liso Además hay tractomulas Y hay buses Que llevan los tanques de combustible Demasiado llenos Como pasa en la Ciudadela Bajando al mercado campesino Como pasa también En la... Subiendo de la Virgen Del Kennedy Del Kennedy a la Virgen, perdón O subiendo de Campo Hermoso A Quinta Estrella De la Cárcel de Mujeres Botan en combustible Cuando marcan las curvas Y eso es un jabón Eso es... No hay moto Que así tenga bastante taco Se cae Peligro En el barrio La Joya Miguel Mercenas Y su hijo Juan José El taxista Alberto Rivera En el La Joya Alberto A mí me encanta saludar A los buenos taxistas Son 7.206 taxis Que hay en Bucaramanga Y de los 7.206 Solamente hay 200 Ñeros desechables Que manejan taxi De resto son caballeros Todos los que me saludan Y me hacen el saludo motero Son señores A quienes les respeto Yo los he visto conduciendo Paran correctamente Ponen las direccionales Sacan la mano No abusan No hacen colectivo Bien Porque ahora Taxista que haga colectivo Le van a meter igual Como si estuviera haciendo piratería Le triplican Le triplican El valor de los patios Vale 70 mil pesos El día de patios Y la grúa Ya no le vale 30 mil Se le vale 120 mil pesos Y la multa Es triplicada O sea Al parter le sale Más de un millón de pesos Por Dios Con todo Y fuera de eso Le refieren En el carro Barrio Díaz Grabe la cosa Bueno Mi viejo sazón Hoy estuvimos comiendo En mi viejo sazón Yo dije ayer Que iba a comer cabro Pues me arrepentí Me comí tremendo bocachico Porque está muy rico Y ahora lo prepara La señora Lady Coquito y la coquita Y Jairo Andrés Falcón Lo prepara muy delicioso Sabieron para Ramiro Torres En el barrio El Reposo Que vea impacto Y que va a comer A mi viejo sazón O pide el domicilio 685-1588 Para Pedro Soto Y su señora Elda Rivera En el barrio Rosales En el barrio Café Madrid Rosalvira Gómez Viuda de Herrera Doña Rosalvina Saludo motero Dos al pecho Y una arriba Nos encontramos hoy En el centro En el centro Noé Esparza Y en la UIS Marilu Ravelo Nos tomamos Una fotografía Nos tomamos una selfie Con Marilu Ravelo Y lo mismo Que me encantó saludar Año Roña Rosalvina Gómez Viuda de Herrera Y a su hijo Cándido Niño Que también Nos está sintonizando Dios le pague Saludos Bueno, seguimos Vamos con Estación de Servicio La Unión Porque hay que ir A echar gasolina O echar combustible Ya sea gas ACPM O gasolina Corriente o extra En donde nos consienten A nosotros Porque nos tratan bien ¿De qué le sirve Que a usted le den tinto En otra parte? Le den agüita Pero la medida No es exacta O sea, lo están robando Le están cobrando el tinto Tres, cuatro veces O el agua Tres, cuatro veces Vaya a la Unión En la carrera 17 Calle 45 Porque es que Ahí hay buen servicio Hay de todo En la Estación de Servicio La Unión Yo le traje una imagen nueva Estación de Servicio La Unión Ahora la pasamos En el otro bloque Que está en la continuidad Del disco de hoy Bueno, seguimos Miren, Cartagena Fue capturado alias Pichi ¿Se acuerdan El delincuente Que se voló De la cita médica Saltando de un tercer piso De la clínica Foscal Que era el rey De la olla Del barrio San Rafael Pues lo capturaron Aquí cuando lo conducían Al centro de servicios Judiciales Alias Pichi Había cambiado El aspecto Capturaron A otros delincuentes Que al parecer Eran sus escoltas Y también Los estaban acompañando Los cogieron armados A muchos de ellos En Cartagena Alias Pichi Estaba evadiendo El accionar de las autoridades Si quiere adelantelo Un poquitico aquí Porque aquí prácticamente Los hombres de la Sijín Estaban esperando Que alias Pichi Y sus compinches Pues ingresaran Al centro de servicios Judiciales Para legalizar su captura Alias Pichi Como les comenté Según la fiscalía Fue capturado Con otras personas En Cartagena De Indias Es que no Lo encuentro aquí La cuestión No encuentro El whatsapp En donde la fiscalía Me envió el comunicado Eso yo no me lo estoy inventando Esto es de la fiscalía Directamente Carajo Se me cayó No, no se me cayó Casi tengo un accidente aquí Bueno Déjeme ahí correr Ah, se acabó el video Lo está repitiendo Bueno Entonces Estoy buscando El comunicado De alias Pichi Permítame O más adelante Lo volvemos a pasar Porque si no Aquí nos quedamos pegados Seguimos Saludamos a Agro Oscar Agro Oscar Villamizar Jerez Técnico El dueño de la carrera 17 Con avería quebrada seca También saludamos A la señora de la barbería La Victoria De Victoria La barbería De Victoria Está en este barrio La Victoria En la calle 67 Con 16 Para Sound Meats Sound MX Sound MS Perdón Cristian Bello Está sintonizándonos A esta hora Lo mismo que Distribuidoras de bolsos Y correas La 37 Atendido por su propietario Por supuesto Para Eddie Para su hijo Y por supuesto Para Urbano Que los están sintonizando Queda en la calle 37 Con 18 Allá yo voy a comprar Carteras Correas Bolsos de dama Bolsos de hombre Carrieles Marroquinería En general Todos Ellos estaban antes Ahí en el paseo Del comercio Ahora están En la calle 37 1844 Ahí subiendo A mano derecha A mitad de cuadra Antes de llegar Al semáforo No se le olvide Que pizza sanita Pizza sanita Es una delicia Hay que pedir pizza Si usted Quiere sorprender A su ser querido Con un detalle especial Dígale Feliz cumpleaños Mi amor Le personalizan La caja Una cajita de corazón Te amo Le mandan Y coloca a usted Su nombre Y el nombre De la persona A quien usted quiere Complacer Que más hay En pizza sanita Pues está ubicada En la carrera 24 Con calle 28 En pizza sanita También Usted puede encontrar Pizza de camarones Pizza ranchera La pizza corazón Para que sorprenda Ya saben Hay que pedir Al 634-03-76 O al 316 Que es 825-44-48 Bueno Y el doctor Edinson León Los espera En odontología Consultor odontológico Familia Al lado de la iglesia Perpetuo Socorro Diga que van de parte De impacto Para que estén pendientes De que le den Un buen descuento Y así usted pueda tener No solamente un buen servicio Sino un buen descuento Saludos Para Omar Díaz Capulina En San Cristóbal Estado Táchira En Venezuela Álvaro Vargas En Costa Rica Xiomara Barrientos En Costa Rica También nos sintonizan Reinaldo Gil En Mérida Venezuela Saludos para Manuel En San Antonio En San Antonio Del Táchira A su esposa Y a sus hijitos Por supuesto A Marcelita Saludos también Al señor Martínez El papá de Juan Pablo Martínez Que está en Cali Sintonizándonos También A Radical Custon Toño Radical Radical Custon No perdón Arcángeles Biker Se llama ahora No vamos a ver en Pereira Arcángeles Biker Mi amigo Toño Radical Bueno Antes se conocía Como Toño Radical Ahora sí Lo estamos sintonizando bien Saludos también En Anamilera Restrepo En Bucaramanga En Santa Rosa de Cabal También saludamos A todos los amigos Donde vamos a estar Comiendo chorizos Y además de que vamos A estar comiendo chorizos En Santa Rosa de Cabal Vamos a ir a las aguas termales Nosotros vamos El miércoles Porque queremos disfrutar Allá en Santa Rosa de Cabal Todo, todo De una desgracia Oiga, increíble María Vanega Sierra Del barrio Los Laureles de Florida Que es Fieles Televidentes Y Reinaldo Meizzi Pérez Luz Marina Hernández Oces De Engirón Vivienda Turística Dynamics En Santa Marta Saludos El Hotel Vivienda Turística Dynamics Bien, bien, bacano Ricardo López Los Catrechimbas En el mejor club de motos De alto cilindraje Y Millos Así es Hay que ver la medida exacta Dice Millos Que va a Como va a se atanquear Allá en En la Unión Saludos también A para Carlos Tapias Ah bueno Lo de Cabecilla Ya nos envió la información Carlos Tapias De Cabecilla Del Clan de Golfo Bien, es uno de los cabecillas Del Clan de Golfo ¿No? Cabezo Pichic Tenaz Michi Pérez Ya lo saludamos Aquí en Leonardo Santo Sierra Desde Piedecuesta En fin Muchos televidentes Que ahora nos están sintonizando Saludos para mi amigo Álvaro Quique Delgado Galvin Dos al pecho Y uno arriba Aquí está Álvaro Quique Con su esposa Y feliz de la vida Porque bueno Ahí ella estaba embarazadita Paolita Bueno Que está muy barbado Parece Que viniera del Planeta de los Simios Mi amigo Quique Desde la película Planeta de los Simios Bueno Pero menos mal Que su esposa es bonita Y gracias a Dios Que lo hizo quedar bonita La foto No mentiras Quique sabe Que lo aprecio mucho Lo mismo a su mamita A su hermana Que son personas muy queridas Saludos para Quique Su bella esposa Paola Bueno en fin Para todos los televidentes Que están sintonizándonos Julio Leonardo Sierra Santos Y el Guardo Márquez También los sintonizaron Veamos a continuación Como en Florida Blanca Los barrios Calacolí y Lagos Cayeron en este par de ratas Mírenlos Los que se observa Dos hombres Atracando en un establecimiento comercial Permitió la identificación Y posterior captura De estos sujetos Identificados Con los alias De El Menor Y Cermit Su captura Se produjo en los barrios Calacolí y Lagos Dos de Florida Blanca Se dedicaba Al hurto al comercio Específicamente A dos supermercados A un café internet Y a tres oficinas De recaudo de dinero En la ciudad de Florida Blanca En hechos ocurridos En el año 2016 Servi y El Menor Están acusados Por las autoridades De varios delitos Entre ellos Hurto a establecimientos comerciales En Florida Blanca Mediante atraco Estas personas Llegaban Al establecimiento comercial Portando armas de fuego Intimidaban A los administradores Del local Y procedían A hurtar El dinero recaudado Ambos Al parecer Hacían parte De una organización Criminal Que venía cometiendo Atracos en locales De empresas de mensajería En Florida Blanca De donde huían Posterior al hurto En motocicletas Según quedó registrado En videos En este año Fueron capturados En un hurto A motocicleta Donde Tenían Piezas Autopartes De motocicletas Hurtadas La fiscalía Les abrió procesos A estos dos sujetos Por los delitos De hurto Calificado Y agravado Y porte Ilegal De armas de fuego Excelente operativo Señor general Juan Librero Señor comandante operativo De la policía Coronel Harold Incapié Que estaba aquí también El señor Coronel López Y cada uno De los muchachos Que integran Todas las especialidades De la policía Excelente Buen trabajo Que bien Saludos para Danilo Un amigo de la fiscalía Que sufrió un grave accidente Y que gracias a Dios Por la misericordia El Dios todopoderoso Está bien Unos policías Uniformados En un carro particular Se metieron en contravía En un retorno Y él iba en la moto Con otro compañero De la fiscalía Y lo levantaron Le partió las piernas A mi amigo Ese policía irresponsable Me van a conseguir Los videos Porque voy a levantar A esos policías Que fueron irresponsables Comiéndose Una contravía En un retorno De la autopista Girón Me van a pasar Los videos Me van a pasar Las fotos De los policías Pero especialmente Del policía Que iba conduciendo Porque esos desgraciados Así como le dieron A los de la fiscalía Pudieron haber matado Cajer motocicleta Imagínense Mi amigo Le partieron Las piernas Las fermo Dijo José Se me partieron Los fémur Me quedaron las piernas Aquí en los hombros Increíble Dios mío Gracias a Dios Se recuperó Está bien Y está trabajando Pero qué mal Qué mal Que son estos miserables Que actúan mal Actúan como los delincuentes Cede a la isla Donde vamos a hacer La revisión técnico-mecánica Mañana Hay jornada continua Desde las 7 de la mañana Hasta las 5 de la tarde Y el domingo Desde las 8 Hasta las 12 del día Donde queda Junto a la iglesia Del perpetuo socorro Cede a la isla Motostream Le queda en la carrera 22 Con la avenida Quebrada seca Motostream Pero yo le había traído Una imagen ayer ¿Qué pasó? Me puso Es que la de siempre Para eso le traje Una imagen nueva Aquí está La motostream Además de que le vende Las pastillas Los frenos Y le cambia el aceite Se gana usted una lavada O si no vaya Y lave la moto No le vale 5 mil Perdón Le vale 7 mil pesos Solamente El motostream Superstore En la carrera 22 También está En la avenida Los Canellas En Quirón Motociclistas Que no cumplen Las normas de tránsito Se la dan de arrechos Con los policías O con los agentes de tránsito Que lo sancionen ¿Y qué pasa? Cuando cometen Este delito De agredir De no dejarse Inmovilizar el vehículo Como en este caso Vea usted Se agreden a los policías En los agentes de tránsito Pues los capturan Mire Cómo le pegaron Con el casco A un agente de tránsito Fuera de eso Quieren tumbar Las motos de la grúa En el momento No le dicen nada Pero con todos estos videos Y los que ellos graban Sencillo Los judicializan Le meten irrespeto A la autoridad Le eviten violencia Contra servidor público Le pueden meter Lesiones personales Le pueden meter Daño en bien ajeno No, mire Si lo inmovilizaron A moto Por alguna vaina Es porque usted Va mal de papeles O la dejó abandonada Entonces usted ¿Qué llora? Pues pague Pero no se meta En otro problema mayor Para que no tenga Que usted ponerse A pagar abogado Después en la fiscalía O sea Tras de que cotudos Quedan con papeles Qué mal Veamos ahora También cómo En Barranca Bermeja No, primero vamos Con los que pagan ¿Cierto? Bueno, rápido Fid for el gimnasio Que queda en la carrera 27 con calle 32 Para que a usted Le hagan Un verdadero descuento Si va de parte De impacto Usted paga Tres meses Y le dan 15 días Y al mes Le salen 50 mil Si paga seis meses Le vale 45 mil pesos El mes aproximadamente Y le regalan Un mes Y si paga Todo un año Usted El año Le vale tanto Pero al mes Le salen 42 mil pesos Al año Y le regalan dos meses Ustedes tienen 14 meses En gimnasio Fid for Y también no se le olvide Que tenemos Que otra cosa Es lo que tenemos En el grupo No, no, manejar No, no, pasemos La de manejar Pasemos la de las hamburguesas Hamburguesas Torino En San Alonso Los espera Porque tienen Espectacular Pero ¿Qué pasó hermano? No, pero es que Ya sabía lo que íbamos a hacer Ya le había dicho Antes del programa Hasta muchacho Bueno Arranquemos con noticias En Bucaramanga No, perdón En Barranca Bermeja Las ratas en moto Que le van a ustedes A ver en un video Persiguieron a una mujer Con un cuchillo Cuando se bajaron Le tiraron tremenda Puñalada Para que la entregaran El celular Escuchemos la noticia Que nos va a pagar Que nos va a pagar En las imágenes Se observa Cuando una joven Parquea su motocicleta Y detrás Llegan dos hombres En otro velocípedo Uno de ellos Uno de ellos se baja Rata miserables Rata miserables Pero ellos amenazan Pero ellos amenazan Pero son cobardes No son capaces De tirar cuchillo Y cuando uno los enfrenta Uno entrenadito Los enfrenta Con una buena hebilla O a la manita Así nada más Uno es capaz También de darles Gracias a Dios Hemos entrenado Mi padre Nos enseñó bien En la Armada Nacional Aprendimos fuerte A defendernos Y también en los cursos Que hemos hecho Y bien entrenaditos Hemos aprendido A defendernos Con cuchillos también Gracias también a Defender Saludo para los amigos De Defender El gerente Antonio Linares Para Nicolás Nicolás que también Es uno de los jefes De Defender Y que han dictado Cursos de defensa De técnica De defensa personal Israel y otras cosas Ven Ahí estaremos en eso siempre Ahora sí Vamos a comernos Una deliciosa hamburguesa Hamburguesas Torino De San Alonso Donde Tania Hamburguesas Torino Deliciosas Mire esta de hamburguesa Deliciosa ¿Qué tal a usted? ¿No le parece? Pídela si quiere O vaya a San Alonso A la carrera 17 Con calle 31 Diga que va a ser parte De impacto Ahí está Tania Y en hamburguesas Torino De San Alonso Usted disfruta ¿Con quién más? No, el manejar El grupo manejar Le tiene a usted El seguro obligatorio Original Usted lo puede pagar A cuotas ¿Cómo? Pues pagándolo Con la tarjeta de crédito Es la única posibilidad Y también hay La escuela de conducción Con licencia 683-2500 Saludos para Susana Archila Para don Víctor Doña Doris Para ¿Cómo se llama? Mi amigo Miguel Saavedra Y todos los muchachos De manejar El hombre que toma Las improntas Se me olvida el nombre Bueno, todos los muchachos De manejar Seguimos Seguimos Mire cómo En Bucaramanga Se presentó Este problema Creo que fue ayer Esta semana No sé Persiguieron Los agentes De tránsito A un motociclista El motociclista Grabó con el celular Y me pasó Que le sacan El comparendo Pero no es bueno Volarse Porque si a usted Lo vararon Por una infracción Ellos le dicen Prenda las luces Prenda direccionales Frene Usted tiene El espejo modificado La tarjeta de propiedad Dice que el color De la moto Es roja Y usted le tiene Calcomanías Que están de otro color Usted modificó Mejor dicho Le meten Todos los Los quelos Las infracciones Por eso no es bueno Que usted se vuelven Los retenes Escuchemos lo que dice Este señor Pero no deben Perseguirme Porque es que Usted es la motocicleta No están para eso Aquí están Los documentos De la motocicleta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Seguimos El puesto de control Lo tenían en la Carrera 21 Con carrera 15 Y cuando vieron Que supuestamente Los agentes de tránsito Según me dijeron Estos con los que Valé Porque yo consulto Las dos caras De la noticia El agente de tránsito Me dijo Es que estábamos Haciendo el puesto de control Le mandamos a hacer el pare Y se voló Pues cuando vimos La oportunidad Cuando lo alcanzamos Pues simplemente Le hicimos el comparendo Y le metimos Varias infracciones Que estaban cumpliendo Escuchemos Me pueden perseguir Ustedes me persiguieron Y me acercaron acá El video quedó continuo Yo no lo estoy persiguiendo Le estoy solicitando Los documentos Me persiguió Y me acercaron Vea Eso es acercarme Ahí quedó el video Continuo El compañero Ha dicho que se orille Usted no quiere orillarse Señor Por eso No se quiere orillar Por eso Le están solicitando Tienen los respectivos Conos y algo Para Le están solicitando Señor Con todo respeto No veo Conos ni nada Ustedes simplemente Vienen persiguiéndome Y acercándome Por lo de atrás Entonces usted está cometiendo Un error en procedimiento Papá Usted sabe que es un procedimiento Erróneo que está haciendo Conmigo Usted no me puede perseguir Mire como me acercaron Mire como me acercaron No Cuando ustedes estén En un Como estaban allá atrás Tienen que estar Con conos y todo Y hacerme el requerimiento De que pare Yo les paro Ni siquiera me lo hicieron Simplemente porque yo paré Más adelante Y me di cuenta Que estaban en un lugar Donde no corresponde Que no corresponde Al sitio indicado O adecuado Para hacer esta clase Ustedes de una vez Se vinieron persiguiéndome En la moto Y llegamos hasta acá Yo tomo esto como prueba Pero le cuento a este amigo Que me mandó ese video Ahí los agentes de tránsito Está bien Si usted quiere Es mi consejo Como todos en la vida Tenemos derecho A demandar A presentar denuncias Usted puede denunciar Y puede mandar el comparendo A como se llama Audiencia Lo malo es que El comparendo Le va a salir a usted O la audiencia Le va a salir en contra Entonces le van a cobrar Interes Y le van a cobrar Más todo Y le van a cobrar El completo Full la multa Por eso Bueno que si a usted Le pasó eso Pues lo mejor Es que Pague Y no se vuelva A volar De los retenes Y ellos sí pueden Hacer retenes Sin conos No hay problema Lo mismo la policía No hay problema Pueden perseguir Y más adelante Un semáforo cogerlo Porque ellos vieron La inflación La misma ley 617 Los autoriza Entonces Aquí no hay problema Saludo para Flor María Mantilla Moreno Zuliquintero Que los está sintonizando Ricardo López Mauricio Millos Dice que Tenemos un problema Porque según la policía A ellos no se les puede pegar Porque ellos Nos pueden demandar Sí es cierto Esa es una Agresión a la autoridad Eso es cierto Jorge Oscar Augusto Cuadros Pida que pinten un par En la salida En las canellas Al anillo vial Porque son muchos Los imprudentes Que al salir Hay unos animales Que salen como locos Y no miran Sobre todo las motos Hay que tener mucho cuidado Señora directora De tránsito de Girón Hay que prestarle atención Secretaria de Tránsito Bueno Ahora que me decía Restaurante Mi viejo sazón Mañana yo voy a almorzar Ahora sí El domingo voy a almorzar Munte Porque el Munte En mi viejo sazón Es muy delicioso Pero mañana Yo quiero almorzar Cabrito Porque me quedé con las ganas De almorzar cabrito Y me puse Fue a almorzar Dice que bocachico Pero ahí está Muy rico también Una delicia 685-1588 315-432-6944 O vaya directamente Al Parque de la Concordia En la Carrera 22 Con calle 49 Una delicia Saludos para Pachito Pino Lácteo La Cristalina Para su esposa Sus hijas A sus muchachos Que trabajan allí También a los amigos De la Plaza de Mercado La Concordia Que cuida a Carlos El esposo y la esposa Que cuidan en la parte de abajo A Robinson A todos los muchachos De la Plaza de Mercado La Concordia En los vigilantes Los guardias de seguridad De la Plaza de Mercado Central Y en fin A todos los televidentes Que a esta hora Nos sintonizan Jason Hernández Álvarez Saludo motero Claro que sí Jason Veamos como también ¿Qué nos hacía falta? Nos hacía falta Un cliente no En la vía Bucaramanga San Alberto Un conductor de un camión Murió porque al parecer Le quedó grande una curva O tuvo un microsueño Algo pasó Se le fue casi que de frente A una tractomula Y el camión quedó montado Contra la tractomula El conductor de camión Que transitaba en sentido contrario El accidente se presentó En vía de Santander Sí señor En la vía Eso prácticamente fue entre Más adelante del playón Entre el San Alberto ¿No? Y para el Alberto Como que fue que se presentó El accidente Grave Dios mío Estación de servicio La Unión Pero no me encontró La otra imagen Que le dije que pusiera Ah este muchacho Este muchacho Si es desobediente Hay que colocarla Pero estación de servicio La Unión Queda en la carrera 17 calle 45 En otras bombas Que usted puede encontrar La gasolina Un poquitico más 10 centavos 5 centavos Perdón 10 centavos 50 pesos 30 pesos Más barata Pero mire Tenga cuidado Y señora secretaria Aprovecho este comercial Para que la señora secretaria De gobierno Doctora María Él ha pulido Vaya o envíe Los operativos A los inspectores Porque en algunas bombas No están echando La medida completa Usted pide un galón Y le están echando 3 litros y medio 3.75 3.80 Pero le están robando A la gente Algo así como Entre 500 Y mil pesos Porque no echan La medida completa Estación de servicio La Unión Ya sabe Carrera 17 Calle 45 Le dije que estaba En la continuidad Del disco Pero bueno Y también Motostrid Superstore En la carrera 22 Entre calles 30 y 31 Le tiene Llantas Lubricantes Todo Diga que va de parte De impacto Para que usted Cuando compre Una llanta Le den descuento Cuando cambie el aceite Le den La lavada de su moto O si no Mande lavar la moto Por solo 7 mil pesos Pero hay que apartar La cita Con lo de lavado Diga que va de parte De impacto También la gasolina Ya es buena Seguimos Una pausa Y después de la pausa Regresamos con ustedes William Gallardo Saludo motero Mire como estoy Acobrefado Por culpa suya Mi amigo de camisetas URL 82 Saludo motero Saludo motero Saludo motero Saludo motero Salud motero A sólo cinco minutos del centro, en el corazón de Bucaramanga, está C.D.A. La Isla, en cuyas modernas y confortables instalaciones, usted podrá realizar la revisión técnico-mecánica a su vehículo o moto de una manera ágil y confiable, con tecnología de avanzada y personal altamente calificado. Calle 52 con 17 a 38, junto a la iglesia del Perpetuo Socorro. C.D.A. La Isla, para su comodidad, la mejor ubicación. ¡Discoteca New York! Sonido, luces y videos. Tipo concierto, animación, show ranchero, barranda vallenata. Abierto todos los días desde las dos de la tarde. ¡Discoteca New York! Donde la rumba no para. Carrera 31, número 3325 y calle 33-3130, en la zona rosa de Bucaramanga. For Plus, fabricamos una gran variedad en artículos de innovación y última línea, en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos, tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. For Plus. Restaurante Mi Viejo Sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar. Degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos. Carrera 22, número 4905, frente al Parque de la Concordia. Domicilios, 685-1588. Los esperamos. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Pía de Cuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava, con calle 13, a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En la cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del Parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. En Florida Blanca, cambiamos la mentalidad y entendemos lo que es verdaderamente cultura ciudadana. El transporte, impacto, donde usted es el... Bueno, saludo, motero, a esta hora de impacto para María Cáceres. María Cáceres, que está hecha un piropo, que qué churro está hoy. Abrazos desde Girón, gracias. María María, para Vivi Medina, Francisco Javier Cogoyo, de la peruquería y barbería San Francisco, en el Mutis. También para mi amigo Millos, que dice que los conductores tan si mayores de 70 años no deberían de darnos conducir, porque hoy por poco atropella a uno en la carrera y se hace conventura. Sí, es peligro. Las personas ya no tienen reflejos. Y fuera de eso, los viejitos lo desafían a pelear a uno cuando a uno les llama la atención. No, mejor dicho, a uno le llega a pegar un soplo a un abuelito de esos y lo mata. ¿Y uno cómo va a pegarle a un abuelo? Es como pegarle al papá. Militeca Crocsón, también está en sintonía. Germán Enrique Alvarado Marín, saludos desde Maralina Marcela, que también está en sintonía. Y Sanita, Fabián Romero, Héctor Hurtado, también nos están sintonizando. Muchas gracias. Jason Hernández Álvarez, también está en el barrio Los Laureles. Óscar Augusto Cuadros, ya dijimos que pida que pintan un pare. Flor María Mantilla Moreno, full sintonía en Girón, bien, Flor María. Juan Ramón David Rojas, Edgar Pulido. Claro, don Edgar, ahí vamos a estar. Pedro García, Edwin Buitrago, desde el Kennedy. Bien, Aumillos también es el que más comenta. Laura Marcela Carrillo, bien, bien, Laura Marcela, que está en sintonía. Eduardo Marquez, Leonardo Sierra Santos, Julio Castellanos. Ricardo López, de los Catrechimba, ya lo saludamos a Ricardo, ¿no? Muchas gracias. Oscar Enrique Gil Lopera, desde Dos Alpecho y Uno Arriba. Saludo para mi ahijado, que está en Villavicencio. A mi gran ahijado, de esta hora que nos sintoniza. Socorro Prada, de Villarrosa. Maestro Enrique Javier, que claro, de Calizón, papá de Calizón, de la salsa propia, ¿no? También José Prada Quijano. Soy, estoy viendo, Jorge Aparicio, bien, claro. Saludos, motero, maestro Henry Anaya. Henry Andrés Ropero Amaya, Jorge Aparicio. Maestro Enrique Javier. Ricardo Quintero, Oscar García, de la Corporación Tecnológica del Oriente. Álvaro Amorocho. ¿Quién más? Desde el Alfonso Alópez, Gabriel Garbi Duarte, Luis Humberto Moreno, Jaime Spapín. Pero son muchos los televidentes que a esta hora siguen con nosotros en la sintonía. Dios le pague. La verdad que son ya muchísimas veces, muchísimas personas que a esta hora nos sintonizan. Gloria a Dios por todas esas personas que siempre están. No se nos olvide que estación de servicio La Unión le tiene la gasolina garantizada, el combustible preciso para que usted haga las cosas correctas. Y hamburguesas Torino, hamburguesas Torino en Bucaramanga, hamburguesas Torino 632-0663. Usted la puede pedir a domicilio. Dígale a Tania Gómez, a Tania, perdón, que usted vio el programa Impacto y que quiere comerse una hamburguesa Torino de San Alonso. Deliciosas, Carrera 17, calle 31. Una hamburguesa deliciosa de combos también. Saludos para Tania. Bueno, ¿qué más? Vamos rapidito con más noticias. En Florida Blanca, veamos estos dos motociclistas que se estrellaron. La peor parte la llevó la señora. No se sabe cuál fue el imprudente. Vladimir Ardira, haga el reporte usted. General Buitrago, cuéntenos qué operativo que se estaba realizando el día de hoy acá. Bueno, acá tenemos un operativo especial en la zona conocida popularmente como el Mercado de las Pulgas. Allí sabemos que hay una situación social que aquí mucha gente busca su sustento diario. Y obviamente nosotros no venimos a atacar eso. Venimos a minimizar la situación ilegal. Hemos hablado con representantes de ellos para que aprendan y felicidad. Esto es lo que decía el señor comandante del primer distrito de policía, el coronel Cardillo, donde hablaba precisamente de los tres operativos que se realizaron esta semana en el sector de las Pulgas, en la calle 19 entre carreras 14 y 15. Porque es que muchos ratas de Bucaramanga, a propósito, como cerraron el tierrero, entonces se están llevando los espejos de los carros, se están llevando las partes de las motos, se están llevando las farolas, se están llevando los emblemas. Todo lo que le roban a los carros y a las motos lo están llevando para las Pulgas. Hay comerciantes inescrupulosos a quienes debían también, que no tienen esa mercancía ahí, sino que la tienen en otro lado, pero hay muchos lavaperros que tienen alrededor. Hay que darle duro, señor coronel, hay que seguir haciendo esos operativos, porque definitivamente las cosas tienen que hacerse como deben ser. Ahora sí, pasemos rápidamente la noticia. ¿No la quiere bajar la de los dos motociclistas que se estrellaron? Uy, era el reporte de Vladimir Artila, hombre, qué lástima. Ese es el buen reportero que tenemos. Seguimos en impacto, dos al pecho y una arriba, saludo motero. Veamos qué debemos hacer cuando me llega a mí una cadena de WhatsApp. Pues hay que hacer facilito, bloquear al sinvergüenza que me puede enviarme cadenitas. A mí por eso no me gusta que me escriban, porque al dar el celular, perdón, porque da uno el celular y es que, dice que saludo motero para no ser quién, por el WhatsApp, por Dios. ¿Qué debemos hacer cuando me llegue a una cadena con información y que piden que la comparta? Usted deténgase, no la comparta de una. Piense antes, piense quién se la envió y si usted lo conoce y para qué es. Si le interesa a usted el contenido o le puede interesar a otros, no lo haga. Dude usted porque usted no sabe ni de dónde proviene y usted puede estar cometiendo un delito también ahora con los delitos informáticos, porque usted no sabe quién es la fuente original de la información. Mire, a ver también, sí, entre lo que realmente merezca la pena compartir y que eso no sirve para angustiar o para causar zozobra, hay cadenas falsas muchísimas, por eso hay que hacer buen uso de las redes. Por eso a mí, por favor, nunca me escriban ni por el messenger, bobada, ni me manden cadenitas, ni me manden cositas, porque yo de una los bloqueo. A propósito, aquí vamos a tener quiénes estamos aquí, perdón. Tenemos en WhatsApp personas que me están escribiendo y no me gusta que me escriban a esta hora, menos para escribirme pendejadas que nos está viendo. Ah, bueno, Liliana Larcón en Bogotá nos está sintonizando en este momento con su esposo Jorge, nos sintoniza Liliana Larcón, Jorgito, en Bogotá, en Chapinero Alto. También nos está sintonizando William Caballero, que muchas gracias. Saludamos también a Luis Carlos en Buga, Buga, Buga la Grande, en el Valle del Cauca, a Edinson Sainz, que también, bueno, a mí no me gusta que me escriban, no, nada, no me gusta que me escriban porque sí que me manda la esposa de él que dice que está bonita la camiseta, pues gracias, pero no por el WhatsApp y menos a esta hora cuando yo esté en el programa. Saludo motero para también, bueno, ¿quién más? Clara Fernanda Mateus, está en sintonía junto con su mamita, doña Amparo Gómez, muchas gracias, el campesino me he buscado, Oscar Humberto Gómez, doña Mati, Clara que ha salido falsita, pero bueno, ahí estamos, saludo motero para ellos. Saludo motero para Álgaro Quique Delgado, excelente saludo, sí, sí, sí. Dice que, no, se me ven los pectorales, vea, pero hay que moverlos así, hay que tener musculitos así para que el hueá, ¿cómo le parece? Poncheme con la otra cámara, mejor a ver cómo se ven, con esta, poncheme con esta, vea, aquí, hay que moverlo, hay que tener músculo para que mueva, o la izquierda o la derecha, o la izquierda o la derecha, o vamos al tiempo, son músculos, es el que hay que tener entrenamiento, gracias a Dios. Motostream Superstore, claro, ahí hay que ir, mire, ¿por qué? Motostream Superstore está, le hacen el cambio de aceite gratis, si usted cambia, si usted hace el cambio de aceite le dan gratis la lavada, hay que tanquear, si quiere adelante, pero un poquitico, niñas lindas van a tanquear, porque la medida también es buena, Motostream Superstore tiene servicio de servientrega, hay cambio de llantas también, la llanta se la cambian gratis cuando usted la compra, vaya Motostream Superstore en la avenida Carrera 22 entre calles 30 y 31, aquí están los técnicos especializados en eso, el montaje es automático, no se la cogen ni con tornillos, ni con, ¿cómo es? destornilladores, ni nada así para romper el ritmático o la llanta, hay spa y motolubricación, le hacen la lubricación de la cadena, la lubricación, la lavada de la moto perfecto, bien técnicamente con gato, no se la tiran encima de una llanta, hay que ir allá, a Motostream Superstore, este sí está como muy tierno, pone una mirada como toda extraña a ese muchacho, y estos muchachos también en el gato le hacen el cambio de aceite de manera perfecta, le quitan el tapón, le hacen escurrir, cambian, y esa granel también, es más barato porque esa granel, o sea, cuando esa granel es más económico el precio, y es original, y hay que tener en cuenta y mucho cuidado, porque otros dicen que esa granel, y resulta que están vendiendo aceite chiviado, cogen esos toneles y le echan del aceite más barato, y se lo cobran usted como si fuera caro, saludo motero en sintonía, Jorge Torres, están sintonizándonos a esta hora, muchas gracias, y Paolita, siempre están pendientes, Germán Quintero, que también nos sintoniza, Holm Velázquez, no, yo no soy holm, yo soy muy flaquito, lo que pasa es que soy marcadito, que es otra cosa, entrenadito, gracias a Dios, gloria a Dios que está bien, pero es que la camiseta lo hace ver acuerpado a uno, no es que uno sea acuerpado, esa camiseta es de mi amigo William Gallardo, que es un duro para eso. A ver, ¿quién más está en sintonía? Los moteros venezolanos. ¿Seguimos? ¿Acomo vamos con cuál? Vamos con la 11 rápidamente. Entonces, en Bucaramanga, en la Clínica Comuneros, continúa el desorden de los taxistas. Mire usted, se parquean en toda la esquina, el otro se parquea a la izquierda, a dejar una carrera, se parquean en contravía, hacen prohibido, se estacionan ahí un prohibido parquear grande, se estacionan en donde debe estacionarse la ambulancia, hay que caer allá, señor comandante de tránsito, porque hay taxistas desordenados, no todos, pero hay unos que son desordenados, les importa cinco si hacen trancón y ya saben que no lo deben hacer. Pero también hay que darle duro a los mototaxistas que se están cuadrando en todo el sector donde se parquean las ambulancias y además en donde al lado de los taxistas se parquean los motos piratas también. Piras con eso. O sea, yo no estoy en contra de las personas que trabajan con la moto, estoy en contra de los desordenados que hacen quedar mal a las buenas personas que sí trabajan y hacen las cosas de manera correcta. Bien por ese televidente que me envió esas imágenes y el video en donde ustedes pueden apreciar ese desorden tan tremendo. Seguimos. Pizas, Anita. Yo voy ahorita a comer, Anita. Anita, ¿dónde está, Anita? 634-03-76. Voy a pedirla a domicilio mejor. Esa pizza, bueno, así no sea para enamorar, pero es que me encanta que lleve bocadillo, que lleve piña, galletas, frutas. Oh, una delicia esa pizza, Anita, ¿no? Muéstrame la otra cajita decorada para que sea fecha especial. ¿Esa es? Ah, bueno, sí. No, pero hay otra cajita. Así para que usted no le mande un corazón a nadie, sino que le mande otra cosita. Usted ya la tenía ahí. ¿Qué pasó? ¿No la descargó? Bueno, usted puede mandarle un bonito detalle a la persona que usted quiere y con el paladar delicioso. Pizas, Anita. Seguimos. En Bucaramanga hay que estar atentos y en San Gil, especialmente a las personas que van a viajar a San Gil, porque este fin de semana hoy empezó la clásica de la provincia de Guarantira. ¿Qué dice Heriberto Mariscal sobre ese tema con el señor comandante de la Policía de Tránsito y Transporte de Santander y Mayor Angarita? Todo está listo para la realización de la trigésima novena versión de la clásica Perla del Fonce, tradicional evento deportivo que es organizado por el Club Ciclo San Gil y que se llevará a cabo los días 28, 29 y 30 de julio. Esto traerá algunos cierres viales en diferentes sectores de Santander por donde pasará la competencia ciclística, iniciando este viernes 28 de julio. Por lo cual se han establecido unos cierres de vía sobre los tramos viales a desarrollarse el primer día, perímetro urbano de San Gil, segundo día, la etapa está prevista desde el peaje de Oiva hasta el municipio del Páramo y el día domingo se tiene previsto la etapa desde el municipio de Piedecuesta hasta el municipio de San Gil. Estos cierres viales iniciarán para vehículos de carga dos horas antes del inicio de las competencias, siendo así, el día viernes 28 de julio se suspenderá el tránsito de vehículos en algunas calles del sector céntrico de San Gil, igualmente sobre la carrera quinta y el trayecto del Coliseo Lorenzo Alcantuz hacia la vía al aeropuerto, lugar conocido como La Legua. Para el día sábado 29 de julio, la vía nacional que conduce desde el peaje de Oiva hasta el municipio del Páramo. Estos dos días, la medida se implementará desde aproximadamente las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y para el día domingo 30 de julio, el cierre de la carretera desde la estación de servicio El Molino, en Piedecuesta, hasta el municipio de San Gil. El horario de esta etapa es de 7 y 30 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Para este dispositivo, por tanto, se tiene previsto para el primer día cerrarse la vía urbana, los perímetros urbanos, hacia las 12 del día, en perímetro urbano del municipio de San Gil. Para la segunda etapa, que ya nos corresponde a vías nacionales, estaríamos haciendo cierres a las 11 del día para vehículos de carga y hacia las 12 del día estaríamos cerrando vehículos de transporte pasajeros y vehículos pequeños. Y para el tercer día, que la etapa se tiene prevista, la salida a las 7 y 30 de la mañana del municipio de Piedecuesta, estaríamos cerrando la vía a las 5 y 30 para carga y a las 6 y 30 para vehículos particulares y pasajeros. Igualmente, para que toda la ciudad tenga conocimiento, a medida que el vehículo escoba, que es como se denomina el vehículo que cierra la carrera, a medida que va pasando por cada uno de los puntos, se va a ir restableciendo la movilidad. Es decir, que la vía se va a empezar a normalizar a medida que va pasando la prueba ciclística por estos puntos. ¿Qué viene? Hay que tener muchísimo cuidado, mucho cuidado, para que usted no se vaya de pronto a madrugar y resulta que le trancaron la vía o está cerrado, usted viene, no hay que sintonizarse bien, hay que llamar al numeral 767, que es el numeral de la policía de carretera desde su celular. Andreita Suárez nos está sintonizando a esta hora, muchas gracias. René Andrés Córdoba, Cárdenas, Laura Marcela Carrillo. Es que es en el caso de la misma gente, dice Laura Marcela. Uy, se me salió de aquí, ¿qué pasó? Uy, 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 uy. Sí, caramba, y estaba saludando a la gente y no es que este celular es muy sensible definitivamente. ¿Dónde estoy? Bueno, vamos con noticia entonces y luego saludamos a la gente. Ah, no, no, ya estoy aquí, tranquilo, ya estoy. Rivera Morocho de John Freddy, Andreita Suárez, también Luis Alfonso Pabón García, estamos en sintonía con Conejo, Leónel Ardila, Elis Malázaro. Uy, Conejo es Elías Botello, ¿cierto? Bien, Elías, un gran amigo en la ciudad de Bogotá, está en la sintonía. Leónel Ardila, el gordo Ardila, con el que hacíamos maldades cuando estábamos niños en el colegio con Di Simeón y todos los que fuimos alumnos del profesor Emilio Gómez, del profesor Luis Alfonso Pabón García, de la profesora que bailaba como atravesaba la profesora Elvira Espinel, ¿atravesaba o mentira? Mercedes Pabón, Pedro García, Josué Lázaro, todos los que están sintonizándonos ahí está ahora. ¿Quién más está? Profesor Luis Alfonso, Edilma, bueno, todos, Nubia Lesmes, René Andrés Córdoba Cárdenas, Luis Ángel Forero Páez, también nos está sintonizando desde Bucaramanga, estamos aquí firmes con la información. Bucaramanga está llena de huecos. Al alcalde esto le ha tocado en año y medio dejar pasar porque es que le dejaron la olla raspada, le dejaron la plata de sobretasa, la gasolina, se la emamó el anterior alcalde, con mucha, imagínate, taparon calles que no necesitaban pavimento, con un pavimento así, el gaitico, como si hubieran echado pavimento así de grueso. ¿Qué pasó? Y resulta que dejaron la olla raspada. Este alcalde va a tapar los huecos, hay que tener paciencia, están adjudicando la licitación porque Bucaramanga está llena de huecos. Lo que no hicieron, lo que se robaron los alcaldes liberales en 18 años de gobierno, es que la gente a veces es impaciente y quiere que este alcalde lo haga en año y medio, cuando no fue el que hizo. Por eso no hay que votar por los liberales, ni por ningún candidato del Consejo, ni por ningún candidato al Senado de la República ni a la Cámara de Representantes ahorita que vienen, menos a la presidencia. ¿Por qué razón? Porque aquí quieren joder a Rodolfo Hernández, nuestro alcalde, con el tema de la contratación y no sé qué más. Ahora el alcalde se agarró con Serpa, pero como Serpa y el Partido Liberal son los que dirigen la fiscalía, son los que ponen los procuradores, tienen los contralores, entonces facilito, le dicen búsqueme la cadía a Rodolfo, cambia a Rodolfo, jódame a Rodolfo, y así es, entonces ahí es muy dura la entrevista que hizo la FM, ahora sí, ¿por qué los huecos en Bucaramanga y dónde están? La alcaldía de Bucaramanga aprobó el contrato que tendrá como fin mantener en perfectas condiciones las vías de la ciudad, la inversión cuesta 1.228 millones de pesos y la empresa encargada de la licitación es CIP Construction and Project SAS, la Secretaría de Infraestructura del municipio, Zoraida Ortiz Gómez, resaltó que no sólo se restaurarán avenidas principales, sino también se atenderá los barrios en los que el flujo vehicular ha aumentado. Hoy la Secretaría de Infraestructura adjudicó proceso de reparcheo, un proceso que estamos necesitando en la ciudad para movilidad y seguridad. El proponente ganador fue el CIP, la empresa CIP Construcciones y Project SAS, el representante legal de esa empresa de Luis Carlos Rodríguez por un valor de 1.228 millones. Esperamos intervenir los puntos más críticos, como ya recordamos en el 2016 hicimos el proceso y se hizo la intervención de la malla vía al centro y se hicieron algunas intervenciones en los barrios y en este momento vamos a hacer mayor intervención en los barrios en los puntos críticos. Es tres meses de tiempo de ejecución. Ahorita empezamos el proceso de legalización del contrato y una vez esperamos que la segunda semana de agosto estemos ya iniciando labores. La entidad encargada que eliminará los huecos de la ciudad iniciará en el mes de agosto. Sectores como San Francisco, La Feria, Girardó, El Norte, Provenza, Ciudad Bolívar, Real de Minas, El Porvenir, Fontana, La Concordia, entre otros, serán beneficiados. Qué bien, bien y que tapen los huecos. Como dice mi amigo aquí, René Andrés Córdoba, Luis Ángel Forero Pérez, Pedro García, que decía falta el programa por Facebook Live, claro, Edinson, Sierra Pianista, mucho hueco hacia las calles, donde no hay huecos, pavimenta para robar, sí, pero eso fue anterior el gobierno, en este no. Pedro García dice que José Velázquez Pereira, alcalde, conmigo sí se van a joder porque como Rodolfo va a dejar saneada las finanzas del municipio, nos vamos a inscribir por firmas. Entonces, ¿qué pasa? aquí no va a mandar serpa ni nada, los liberales se van a joder y vamos a ojalá que elegir los, la gente del mismo barrio tiene que elegir su concejal, ya dejar que los candidatos paguen y vayan y hagan política y después no le deban nada a usted ni hace nada por el barrio por el que le dieron los votos porque no, sencillamente ya le dieron tamal, ya le dieron lechona, o compraron al presidente de la Junta del Ciudad como le dieron plata, pero dejan de que se casen comprometidos con los barrios, por eso hay que darle duro y vamos a ser candidatos a la alcaldía de Bucaramanga con el favor de Dios y vamos a ser alcalde. Somos 380 mil motociclistas en el área metropolitana, 280 mil votamos en Bucaramanga y será que esos 280 mil no conseguimos 100 mil firmas y con 100 mil firmas pagando 200 millones de la póliza somos candidatos a la alcaldía por firmas, porque el alcalde Rodolfo sacó 57 mil, el candidato que le, competidor del Partido Liberal sacó 52 mil y Albernia sacó 50 mil, será que nosotros no somos capaces de sacar más de 100 mil votos con el favor de Dios, Laura, Marcela Carrillo que regla la vieja en Piedecuesta, Luis Ángel Polo del País, no más liberales, Miguel Antonio Chacón Carrillo, bien, todos que están en sintonía. Rapidito, vamos con las pufurufas, hay unos muchachos que están llegando a los colegios y otras muchachitas de grado de 11, los grados de ya de último año de bachillerato y están convenciendo a otras niñas que si son vírgenes les van a pagar 200 mil o más y que si ya han tenido relaciones y no son vírgenes entonces que van de 200 mil hacia abajo, red de prostitución dentro de los mismos colegios. Ni un solo reporte de casos de explotación sexual, infantil y menos de una red de prostitución al interior de las instituciones educativas de la ciudad. La Secretaría mantiene un trabajo permanente, no es un qué va a hacer en este momento sino que tiene conformado el Comité Municipal de Convivencia Escolar y las instituciones educativas en el marco de las normas y de la ley tienen sus comités de convivencia escolares y allí es donde se reportan estas situaciones. avanzamos a pasar la nota porque es que esta señora Secretaria de Educación habla mucha caca y no concreta. Debemos haber puesto la entrevista que diciéndole a la niña cómo la convencieron para que fuera fufurfa en el colegio. Oscar Dueñas dice José, ojalá alcance el asfalto para taparle la jeta a los concejales liberales. Mejor nos vamos, chao. Saludos moteros, vayan a la iglesia cristiana o católica pero vayan, vayan, pongámonos en paz con Dios, oremos mucho por nuestro país, por Venezuela para que la constituyente de Maduro no prospere y para que Trump intervenga a Venezuela y Dios quite a ese presidente maluco que tiene nada para aguantar y jodigándose en la gente. Juan David Rojas, Juan Diego Rojas y José Velázquez Pereira le decimos dos al pecho, uno arriba y saludo moteros. Feliz noche. Aquí termina Impacto, el magazine de la familia y el transporte Impacto, donde usted es el protagonista, director, José Velázquez Pereira.